Música Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo ¿Qué adelantaste hermano? Luego nos veremos Cómo me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Infriendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me dejan activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control Los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo donde ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el heligua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Describiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no cal Solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Y aquí sigo por el camino Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo ¿Qué adelantaste hermano? Luego nos veremos No nos me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto Los billetes no están solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Suma los gritos y bajo control Nos mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo donde a pegar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el heligua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viviendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me ven activo Para trabajar Me pinto los billetes no están solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos Como me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto los billetes no están solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control Los mantenemos al orden del señor Con un gallo Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo no me voy a pegar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el heligua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Describiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no cal Solitos Cubriendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Y aquí sigo por el camino Y aquí sigo por el camino Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Luego nos veremos Mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no cal Solitos Cubriendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar En un rubico Suma los gritos Y bajo control Nos mantenemos Al orden del señor Con un gallo Me relajo yo Allá en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blón En la orilla Del mar me vega Con yerbita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo No me ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo Piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos Y en el del agua Y hablando de antes No voy a volver atrás Hacer billetes Es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Describiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me dejan activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solitos Hoy en esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolaritos Puros Benjamines Me hacen generar Música 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 Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelanta este hermano Luego nos veremos No más me quedan Los que aquí traigo colgando Son pocas amistades A mi lado Me cuidan los collares Que traigo en el pecho Alejan las envidias Y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me vegan activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Voliendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Los puros benjamines Me hacen generar Y aquí sigo por el camino Y aquí sigo por el camino Mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo donde apueda La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y para los que quieran afectar Creo en mis santos y en el Eli White Hablando de antes no voy a volver atrás A servir Hey, look who we on this, I'm with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah You don't feel the same for change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much I love that girl so much without my body feeling empty Not another soul on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping Don't start shopping, I swear you brighten up Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, 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 turn all humans to vampires Ur, 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 immortality just fires Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your gaze Monopoly Her heart is my estate I'm tired Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see her face down I see no moving, hear no sound Head on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your gaze Monopoly Her heart is my estate I'm sorry for me Her thoughts are in my space Change on me I'm sorry I'm sorry Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar No. 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 Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos No más me quedan Los que aquí traigo colgando Son pocas amistades A mi lado Me cuidan los collares Que traigo en el pecho Alejan las envidias Y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me degan activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La bandera es internacional, efectiva para trabajar, en el equipo piña si también es cari, y pa' los que quieran afectar, creo en mis santos y en el Elegua y hablando de antes no voy a volver atrás, hacer billetes es la prioridad. Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo, viviendo mi objetivo, pienso positivo, siempre con un gallo me verán activo. Para trabajar, repinto, los billetes no caen solitos, moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes, dolaritos, puros benjamines me hacen generar. Gracias por ver el video.